Hola a todos, soy Miguel Rivera de clasesdeukelelemadrid.es y bueno, ya vimos en un vídeo el ritmo de la bamba entonces esto es un arreglillo que es más o menos lo que hacen en la canción y que podríamos hacer con dos ukeleles o que una guitarra tocara los acordes y nosotros con el ukelele tocara este punteo o al revés entonces voy a explicaros este punteillo empezaríamos en el traste séptimo con el dedo tres de la tercera cuerda a nivel de la mano derecha podemos usar una púa púa contra púa o todo púa, un poco como nos apañemos o hacer más o menos una alternancia de índice y medio si no lo hemos hecho nunca, lo mejor es que hagamos un ejercicio en el que toquemos cuatro veces cada cuerda con índice, alternando índice y medio el ukelele no es un instrumento muy solista porque si uno toca solo en su casa esto pues no acaba de sonar pero sí que si hay varios ukeleles pues claro, se puede hacer igual que en un grupo de rock una guitarra muchas veces está punteando y el background, o sea, lo que es el acompañamiento lo hace el resto de los instrumentos o incluso una segunda guitarra entonces esto es un poco el mismo concepto entonces vamos allí, dedo tres en séptimo traste de la tercera luego, dedo uno en quinto traste de la segunda dedo tres, séptimo traste de la segunda y el meñique, dedo cuatro, en octavo traste de la segunda o sea, en la segunda vamos a hacer cinco, siete, ocho con estos tres dedos, ¿no? o sea, que sería ¿vale? dedo tres en tercera, séptimo traste dedo uno en segunda, quinto traste dedo tres en séptimo traste de la segunda y dedo cuatro, también en la segunda, en octavo traste pam, 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 pam y aquí saltamos al traste diez con el dedo tres, ¿vale? y hacemos diez dos ochos en primera cuerda y luego vamos en la misma posición al doce y hacemos doce diez todo con dedo tres uno, tres uno o sea o sea, en esta segunda parte esto ya lo he explicado bien hacemos diez ocho ocho con dedo tres y uno todo en primera cuerda y luego doce diez luego si queremos podemos hacer un slide hacia atrás cuesta a veces que el ukelele mantenga el sonido o sea, que tenga tiene poco sustain que se dice, ¿no? entonces habrá que aprieta fuerte contra el diapasón en esta dirección, digamos contra el mástil y echarlo para atrás ¿vale? hasta aquí y ahora la segunda parte es más compleja como tenemos que tocar en el mismo traste en diferentes cuerdas lo que vamos a hacer es en vez de mover el mismo dedo vamos a solapar el dedo dos nos lo llevamos al séptimo traste de la tercera y debajo el dedo tres en el mismo séptimo traste pero de la segunda dedo dos siempre nunca el tres y luego el dos sino el dos encima y el tres debajo entonces séptima en tercera o sea, séptimo traste en tercera cuerda séptimo traste en segunda cuerda y dedo uno el quinto traste de la primera después de eso en la primera traste ocho con meñique dos veces traste siete con dedo tres y otra vez el dedo uno fijaos que el dedo uno no lo he movido me da equilibrio y luego vuelvo otra vez al dedo uno y no importa que yo deje el dedo uno ahí mientras toco por el séptimo y el octavo traste o sea, siete en tercera siete en segunda traste cinco en primera meñique traste octavo de la primera dos veces traste tres en el séptimo traste de la primera y el dedo uno otra vez que está en el quinto traste de la primera y me queda con el meñique octavo traste de la segunda y ahora repito lo mismo que he hecho antes o sea, diez ocho ocho en primera cuerda con dos tres y uno y doce diez también con dos tres y uno en primera cuerda entonces me queda vale, muy lento tenéis un ukulele soprano fijaos que vamos hasta el último traste hasta el doce y vais a tener un poco la sensación de que estáis ahí apiñando mucho los dedos que no hay espacio con un tenor la cosa ha cambiado un poco es un poco más cómodo pero bueno eso ya los dedos normalmente caben vale recordad que si tenéis un compañero o alguien que toque el ukulele también podéis hacer las dos las dos versiones uno que haga sería y así va a quedar bien las dos a la vez así que bueno hasta aquí la bamba punteo por un lado y ritmo por otro espero que os haya servido que os haya gustado el vídeo y que os haya sobre todo que sea útil y nada nos vemos en la próxima como a todos que os haya servido